Ya estamos en el tercer bloque, ubicados en nuestro living para hacer una entrevista muy bonita. Le vamos a dar la bienvenida primero que nada a nuestro compañero Facu Kaila, nuestro columnista de cortes. Hola Facu, muchas gracias a Charly Lucas. Que hoy nos trae un invitado virtual, vamos a decir, porque él está muy lejos de aquí, de nuestro país, ¿o no Facu? Sí, ¿cómo están chicos? Un placer saludarlos, a ustedes, a quienes están del otro lado. Y hoy día tenemos un invitado de lujo que está en Dinamarca, Mendozino, Alejo, que juega al fútbol, jugá aquí, y se fue. A probar suerte, a otro destino. A Europa, nada más y nada menos, claro. Otro continente, exacto, con todo lo que eso implica, así que lo saludamos. Bienvenido Alejo, un aplauso para él. ¿Cómo estás Alejo? Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y vos? ¿Qué tal te trata Dinamarca? Bien, bien. Bien, gracias a Dios, todo tranquilo. Qué lindo. Bueno, ¿hace ya cuánto decidiste emigrar para cumplir tu sueño con el deporte, Ale? ¿Qué? Ahora, el primero se cumple en los tres meses. Ah, muy bien, es bastante reciente dentro de todo, ¿no? Sí, sí, además. Sí, bastante reciente. Claro. ¿Y en qué club jugabas acá en Mendoza? Jugaba, mi último club fue gimnasia en Mendoza. Ah, muy bien. Por Murialdo, y Cruz. Bien, yo no entiendo cómo salen estas oportunidades, el club se contacta con vos, buscan la chance, ¿cómo se hace el nexo para ir a jugar a Dinamarca, donde ni siquiera hablamos el mismo idioma? Complicado eso también. Es muy distinto. Es muy loco. La verdad que, bueno, fue en un momento también muy raro de mi vida, porque estuve en un momento difícil, personal, tuve la pérdida de mi abuela, que fue como mi mamá, porque nos quedó de muy chico y tuve bastantes problemas personales y estaba un poco ya saturado de tanto intentarlo, de siempre darlo todo, no conseguir eso, que es lo que uno busca, ir del fútbol, o cumplir su sueño, ¿no? Claro. Y yo tenía un amigo acá en Dinamarca, que ya había estado hace un tiempo, y justo yo me contactaba con él y me dijo, ¿viste? Venite para acá, pasame tu video, que vemos qué podemos hacer, ¿viste? Yo estaba medio vencido ya, ya mi cabeza, con tantas cosas que me habían pasado, estaba por soltar, y bueno, le pasé mi video, esperando a ver que sucediera lo mejor, y gracias a Dios, a la semana, él pudo mover el video a las personas que tenía que pasárselo, y de ahí se comunicaron conmigo, que les gustaba cómo jugaba, que si podía venir en enero para acá. ¡Qué bueno! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Qué suerte! ¡Qué bonito! Alejo, tengo una consulta. Recién vos dijiste que, bueno, estabas atravesando justo un momento delicado, y muchas veces el futbolista tiene que lidiar con este tipo de frustraciones hasta poder llegar a primera, hasta, bueno, firmar el contrato, que lo asiente un poco. ¿Qué diferencia hay entre aquellos que llegan y los que no logran llegar? ¿La capacidad mental? Yo creo que el fútbol, el 80% está en lo mental, es muy importante estar bien preparado, porque de repente puede pasar que estás en lo más bajo, y al otro día estás en lo más alto. El fútbol tiene esas cosas. Yo creo que la preparación mental es muy importante para llevar, creo que cualquier deporte, ¿no? Gracias a Dios, yo estuve con psicólogos y todo, que me pudieron ayudar, o dar también otro punto de vista, o ese empujón, ¿viste? Para poder seguir, pero lo mental yo creo que es muy importante. Bueno, está buenísimo que hayas logrado sobreponerte, ¿no?, ante esas adversidades para seguir cumpliendo tus sueños. Total. Alejo, ¿y cómo fue la experiencia, una vez que llegaste a Dinamarca, conocer este nuevo equipo? Porque es otro idioma, como decía Clario, otra cultura. ¿Cómo se recibieron? ¿Cómo lo transitaste? La verdad que fue bastante difícil al principio, el idioma, es muy complicado el idioma de ellos, por lo menos ellos se comunican con el inglés también, pero yo creo que está en lanzarse, ir aprendiendo, ir escuchando. La gente acá es muy respetuosa también, no es que se apuran o algo, en el sentido cuando hemos tenido que ir a comprar, ¿viste? Bueno, acá somos varios, intentamos, ¿viste?, por lo menos hacernos entender y ir llevándolos a poco. Y está bueno porque son varios mendocinos en el equipo, ¿no, Ale? Entonces, bueno, medio que se contienen entre ustedes y se van acompañando. Claro, claro, sí, sí, somos siete, así que medio que nos acompañamos entre nosotros, ¿viste? O por lo menos comunicación con alguien, porque es muy difícil sociabilizar con otra persona acá. Claro. El tema del inglés, ¿viste? También hay algunos que no te entienden el inglés, solamente manejan el dané. Y alguno de los chicos, Alejo, alguno de los chicos con los que estás allá, los conocías, habías tenido la oportunidad de jugar, ¿se entienden bien? ¿Cómo te estás viendo desde el plano deportivo adentro de la cancha, más allá de la experiencia, obviamente, que significa estar allá? Sí, a varios de los que están acá, a todos los he enfrentado. Uno de los chicos que está acá conmigo, bueno, compartí club de infancia para mí, Juan Martín, y me acompañaba en el caso Muriel, lo de grande, bueno, sí, por siendo amigo, y ahora nos toca compartir esta gran experiencia. Pero sí, a todos tuve el placer de poder competir contra ellos, o en algún momento también compartir equipo. Así que eso fue también de gran ayuda para la hora de la convivencia, a la hora de estar como equipo. Son grandes personas, gracias a Dios. Ale, y si bien llevas poquitos meses allá viviendo en Europa, quisiera saber cómo te proyectás, digo, a futuro, te ves ya de manera definitiva viviendo allá, te gustaría quedarte en Dinamarca, o quizás pensar en otras ligas, en otros países, ¿cómo te ves a futuro? Y mirá, la verdad que todo pasó muy rápido, como te digo, es como te digo, el del fútbol es así, de repente está en lo más bajo y de repente está en lo más alto. Sí me encantaría poder seguir creciendo como jugador, obviamente, también como persona siempre. Bueno, excelente. Cuando vine acá, saqué un boleto de día, no saqué un boleto de vuelta. De volver todavía no sabe nada. No, no, de volver por ahora no, no podemos hablar porque es solamente boleto de día. Perdón, nunca te preguntamos qué edad tenés. Tengo 22 años. Claro, fíjate. Tenés carrera. Tenés mucho tiempo para hacer carreras. En abril, en abril cumplí, fue mi primer cumpleaños lejos de familia. Claro. ¿Qué día? En abril, dijiste. ¿En abril? ¿Qué día de abril? Ajá. El 20. 20 de abril. ¿26? 20 de abril. 20, ¿sos de Aries entonces? No, es de Tauro. Aries. ¿A qué va la pregunta? Él te va a decir tu horóscopo semanal. Es nuestra nueva gurú. En el amor te va a ir muy bien. Y en el deporte también. En el dinero vas a ganar en euros. Claro. Vas a aprender otro idioma, estoy viendo acá en la bola. Quería saber si variano nada más. ¡Cosa de la vida! Che, ¿cuál es tu color favorito, Alejo? Contame. Metiéndote en el plano deportivo. No le hinchen mal, no le hinchen mal. Contame un poquito lo que distingue por ahí al jugador sudamericano, la picardía. ¿Qué es lo que hace diferente al futbolista de acá, de al europeo? ¿Qué es lo que notaste de diferencia? Sí, lo que veo es un poco la garra. Tú, acá, creo, lo que es Europa, es un juego más técnico. Pero, a comparación del jugador de la Argentina, somos más aguerridos, más de meter. Es diferente el fútbol. Es amoldarse al fútbol de ellos. Porque ellos también, viste, se amolden un poco a tu juego. Pero sí, es diferente. Sin perder lo que hace tan propio al jugador de acá, ¿no? Que la gambeta, bueno, la guapesa que tiene, que le da otro toque distinto. No, sí. Sí, sí, el jugador argentino es muy bien visto por esas cosas. Por la gambeta, por la garra, por el corazón, la pasión. Por eso los buscan, ¿no? Tienen esa impronta, sin dudas. Bueno, Ale, ha sido un placer enorme charlar con vos. Esperamos que sigan los éxitos. Te mandamos un beso grande. También el saludo a todos los mendocinos que te acompañan por allá. Y, bueno, ojalá muy pronto tengamos novedades, ¿no? De triunfos y de cosas bonitas que seguro te van a suceder por ponerle toda la garra. Ojalá. Y quisiera mandarle un saludo ahí a mi familia, que, bueno, que me está acompañando a la distancia. Y, bueno, a mis amigos, a mis queridos, que, bueno, que ya llevamos bastante tiempo en la distancia. Así que muchísimas gracias a todos por el espacio. Un beso enorme. Que estés muy bien, Ale. Chau, Ale. Chau, y chau. Chau, Ale.